Música Compatriotas de la Gran Colombia, hemos consolidado nuestra independencia. Viva nuestra nueva constitución. El 30 de agosto de 1821 fue aprobada en la Villa del Rosario de Cúcuta la primera constitución de la República de Colombia. Este gran proyecto de nación llegó a su fin 10 años después, con la muerte de Bolívar y la separación de Ecuador, Panamá y Venezuela. Música En medio de turbulentas guerras civiles y después de la Guerra de los Supremos, nació en Salamina el 5 de noviembre de 1844 Agrippina Montes Salazar. En pleno desarrollo de los procesos de colonización antioqueña, caucana y tolimense, Agrippina se resiste a ser considerada solo para la crianza de los hijos y las labores domésticas. En esta tierra, las mujeres casadas no seremos nunca literatas. Después de continuar con sus estudios en Bogotá, obtiene reconocimiento nacional e internacional. Sus poemas y ensayos comienzan a ser publicados en importantes revistas y periódicos como El Mosaico, El Oasis, El Ecoliterario, Escritores Colombianos, El Ruiz, La Mujer, Lecturas para las Familias, La Palestra y en la antología Poetisas Americanas, Ramillete Poético del bello sexo hispanoamericano. Al arribar a la ciudad de Manizales, Agrippina contrae matrimonio con Miguel María del Valle y profundiza su amor por la educación y la literatura, fundando el Colegio de la Concepción y otras instituciones educativas, en su paso por Antioquia y Cundinamarca. En la cima de su producción intelectual, alcanza reconocimiento internacional en Chile por su poema A la América del Sur, el cual misteriosamente sigue siendo desconocido. Su preocupación por las desigualdades sociales se ve reflejada en el poema La Misería. Oh noche de naufragio, horrible noche, sin amigos, sin luz, sin pan ni lecho a cuya sombra en vigilante acecho, ronda del crimen la tenaz visión. En el residuo de tu amor sin lumbre fuego sombrío, la pupila inflama y su siniestra tentadora llama círculos mil describen de redor. Pudo vivir Agripina, las guerras civiles y la transición entre el talante liberal, progresista y federalista de la Constitución de Río Negro y la conservadora y centralista Constitución de 1886. Sus poemas también dejaron en evidencia sus vivencias en la transición entre el desaparecido Estado soberano de Antioquia y el surgimiento del nuevo departamento de Caldas. Una mujer valerosa e inteligente ha dado significado a la identidad del territorio caldense a través de la pregunta ¿Quiénes hacen la historia y cómo la hacen? En una carta dirigida a los literatos de Colombia el 1 de junio de 1882 expresó No me discutáis vosotros a quienes dedico mis cantos, no pidáis explicación al desconcierto del metro que sin burlar a la armonía va luego como impelido por un vértigo escapando al estrecho círculo de la medida para llevar a cabo su viaje. Yo he cantado con una fuerza extraña que me impele, así no os reclamo indulgencia para mis versos, pero sí el olvido para las reglas de Horacio. Yo os diré como prueba, ¿qué sé yo de Homero ni de Solón? Yo solo sé que traje la misión de sentir y que el sentimiento que Dios puso en mi alma le agregó la libertad de la expansión. Y voy buscando en la inmensidad de mi pequeñez que hace contraste con todos los seres mejor dotados, el secreto de la verdad, sin declinar en mi vertiginoso afán ni en la escala de la muerte. Gracias. 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 Gracias.